Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas y recorro todo el mundo para divulgar los lugares más hermosos y accesibles con silla de ruedas, con handbike o con cualquier otra herramienta que nos pueda servir. Hoy voy a hacer un vídeo diferente. Os quiero presentar unos tips, unas herramientas que utilizo para mejorar mi calidad de vida. Como ya he comentado otras veces, tengo secuelas de poliomielitis, que es algo que ocurrió a mitad del siglo pasado, entre los años 50 y mitad de los 60. Nos afecta mucho a todos los que tenemos secuelas de poliomielitis el frío. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues mirad, yo he utilizado desde calcetines de lana, calcetines de caza, hasta que un buen amigo me dijo que existían los calcetines calefactables. Entonces, pues bueno, yo tengo aquí unos que son los Ter-IP. Ya los veis, hay de diferentes tallas. Y es un calcetín que toda esta parte, todo esto que veis aquí, es porque van los hilos por dentro, pero no os preocupéis que es muy seguro. Incluso se pueden meter en la lavadora y no hay ningún problema. ¿Y esto para qué es? Pues muy sencillo, mirad. Es para meter las baterías que llevan un cargador que va a la luz, tan sencillo como esto. Entonces mirad, ¿veis que lleva ahí unos clips? Lo metemos ahí, lo metemos en el bolsillo, aquí. Espero que en la cámara se vea bien. Tiene que ir metido en el bolsillo. Le ponemos los clips. Le ponemos estas bandas de sujeción. En mi caso, que voy con las piernas quietas en la silla de ruedas, no es tan necesario. Pero, por ejemplo, si lo utilizan excursionistas o gente que le gusta el senderismo, si no lo sujetamos un poco se os va a mover. Y luego tenemos aquí más y menos con tres posiciones. Si veis, mantenemos y tenemos el uno, tenemos el dos o tenemos el tres. Y a los pocos segundos notamos el calor aquí. Los cartetines lo que hacen es esta parte, lo que equivaldría a los dedos, es lo que calienta. Yo, para que os hagáis una idea, que como os he dicho, me afecta mucho el frío, rara vez lo llevo al dos. Lo llevo normalmente al uno. Es una pena que no se pueda, lógicamente, a través de la cámara, notar esa sensación. Pero toda esta parte ya está calentándose. Lo estoy apagando y lo soltamos igual de fácil. Lo vuelvo a poner a cargar para que lo veáis. Los clips tienen que coincidir con esta parte que hay aquí. Mirad, ya está cargando. ¿Qué ocurre? Alguno dirá, hombre, ¿y el resto del pie qué pasa? Pues tenéis toda la razón. Bien, como os decía, la punta de los dedos, en mi caso, y yo creo que en el caso de muchas personas que sufrimos este tipo de secuelas, es donde sentimos el dolor. ¿Qué ocurre? Si damos calor ahí, no es que se distribuya a todo el pie, pero sí que mejora bastante. Los calcetines, con el cargador y las dos baterías, hace dos años, bueno, prácticamente 200 euros. ¿Por qué? Pues porque las baterías valen dinero. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto me ha durado? Pues mirad, lo compré, creo que fue en enero de 2015, pues prácticamente me han durado dos años. Me pedí unos calcetines, que son estos, que son igual que los primeros que tenía, pero que cambia el color. Y los calcetines solo costaron 58 euros. ¿Más o menos pueden durar dos temporadas? Probablemente pueden durar dos temporadas. Yo alargo mucho las temporadas. De hecho, en primavera los llevo todavía. Y en otoño, finales de verano, primeros de otoño, ya lo pongo. O sea, prácticamente calcular que lo utilizo seis meses, por tanto, el uso es mucho mayor. Me ha durado dos temporadas. Yo creo que está bien. Como siempre, os dejaré los enlaces a Amazon para que lo veáis. Normalmente tienen de todos los números. Como siempre, gracias por acompañarme.